Saludos compañeros y Facultad de la Universidad Interamericana de Arecibo, nos encontramos aquí en el teatro de nuestra institución donde se acaba de finalizar la obra Príncipe de Egipto. Como sabemos detrás de una gran producción hay un gran director, por eso nos encontramos en estos momentos con el director, el señor Ernesto Aquino. Buenas tardes. Buenas tardes Ernesto, un placer tenerlo aquí. Ernesto, cinco días, siete funciones, público en general, estudiante, ¿cómo lo has logrado? Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y de verdad que ha sido un trabajo bien alto, pero nos hemos sacrificado todos porque yo me he sacrificado, pero mi sacrificio no se compara con el de mis muchachos. Ellos han tenido que ensayar muy duro, han estado muchos días, muchas horas, mientras todos en Semana Santa tenían el receso. Nosotros estábamos aquí pintando escenografía y ensayando, y los ensayos fueron de tres, de cuatro horas, muy poco tiempo, acabando el Turandot, empezamos esto, y realmente es la primera vez en mucho tiempo que la compañía de teatro en un semestre hace dos producciones. Hicimos Turandot con gran éxito en el festival, segunda muestra de teatro universitario en el Centro de Bellas Artes y Luisa Ferrer, lo cerramos con broche de oro, fue un éxito, luego la traímos aquí, y de ahí empezamos inmediatamente el Príncipe de Egipto. Y pues, de verdad fue un trabajo bien arduo, pero quedó tan bien que la satisfacción personal vale más que cualquier cosa. Eso lo sabemos y vimos y tuvimos muestra de eso. Ernesto, tanto esfuerzo, tanto sacrificio fue evaluado en estas funciones públicas en general, como dijimos, estudiantes, ¿por qué el Príncipe de Egipto para poner en escena? Bueno, porque eso parte de una trilogía. Yo estoy dándole a los estudiantes temas de ópera, o sea, estoy cogiendo, tomé tres óperas. Una fue Turandot, que es con tema chino de Cushini, que es uno de mis autores favoritos, y pues la hicimos en teatro. Ahora hicimos El Príncipe de Egipto, que no es otra cosa que Aida, de Giuseppe Verdi, y pues en el próximo semestre pensamos hacer La Traviata, que es La Dama de las Camellias, también de Puccini, pero en teatro. Esas son mi trilogía, yo hago trilogías. Hago tres musicales, hago tres dramas, hago tres comedias, y ahora estoy haciendo tres temas de ópera en teatro, para que los estudiantes aprendan algo de la ópera. Y cuando oigan por ahí Aida, cuando oigan por ahí Turandot, cuando oigan por ahí La Traviata, digan, ay, yo sé de qué trata eso, yo lo vi en la universidad. ¿En dónde? En la ópera. No, en una versión teatral basada en la ópera. Bueno, ¿y qué otro reto puede enfrentar Ernesto, aquí en ese equipo de taller ciclorama, en estos momentos? El año que viene vamos a hacer El Titanic, y va a estrenar el 14 de abril del 2012, la noche que se cumplen los 100 años del hundimiento del barco, y aparte de eso, son los 25 años de la compañía y los 100 años de la universidad también. Como parte de la celebración, vamos a hacer primero El Titanic, que es, como te dije, empieza desde el 14 de abril del 2012, y esa noche se conmemoran los 100 años del hundimiento del barco. O sea, vamos a dedicar un minuto de silencio a todas aquellas personas que murieron y vamos a transformar este teatro en un barco en todo su esplendor y luego hundiéndose. Aparte de eso, pues luego, en noviembre, para la Semana puertorriqueña, tenemos la segunda producción en homenaje a nuestro querido René Márquez, que es de Arecibo, y a nuestra biblioteca, vamos a hacer Mariana o el Alba, que es una obra puertorriqueña y es un verdadero reto. Son los dos proyectos grandes, innovadores y difíciles. Y el tercero, pues el semestre que viene, la traviata. Mucha planificación y mucha organización. Ernesto, un consejo para los estudiantes que van a estar viendo este video, un consejo para pertenecer a la organización, para lanzarse a nuevos retos, para seguir luchando, y más que un ambiente universitario, universidad, creo que es un taller para ofrecer experiencias. ¿Qué consejo le podemos dar? Tienen que tener tesón, mucho tesón, mucha perseverancia, y sobre todo mucha disciplina. Para esto hay que tener mucha disciplina. Hay que llegar a su hora, ensayar hasta su hora, aguantar a veces cosas que no son fáciles, para lograr lo que queremos. El objetivo final, que es el aplauso del público. Ernesto, gracias por esta entrevista. Y así mismo entendemos que la vida es una obra de teatro, por eso decimos que dejemos de ser espectadores de ella, y seamos protagonistas de lo que la vida tiene para cada uno de nosotros. Otra vez más, gracias y éxito en todo lo que emprendas de ahora en adelante. Y recuerden que una maroma sin redes no es maroma, es riesgo. Y el teatro es, por más que lo embelequen, una maroma audaz, un feroz riesgo. Esto es Arecibo e InterTV, debían sentarme informando de aquí, para ti. ¡Somos Inter! ¡Somos Vitorama! ¡Somos Inter! ¡Somos Inter! Gracias por ver el video.